Bienvenidos y bienvenidas a esta edición random. ¿Es una edición random? Bueno, inesperada. Sorpresa. Estamos un poco confusas. Como sabríamos dónde ubicarla. Exactamente. Como llevábamos mucho tiempo sin emitir, porque claro, vosotros lo que tenéis que entender es que dependemos de cuando aparecéis por aquí, como no tenemos presupuesto, y hoy de repente nos llegan... ¿Y hoy quién ha venido a visitar? Pues estaba yo aparcando el coche ahí abajo y ha dicho, súbete. A las cámaras que grabamos a Miriam Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, yo contenta de verte. Ni yo, igual. De volver a estar su cien. ¿Cuánto hacíamos que no nos veíamos? Un huevo. Huevo de Pascua. Pero... La última vez que viniste a la academia, creo. ¿Huviste del 18? Sí, justo... No, el febrero del... 20. 20, justo. Febrero del 20. O sea, y luego ya nos cerraron. Y luego, es que estaba pensando yo, fue justo previo, vine a presentar Desperte y fue ahí. Y Chimpung. Y Chimpung, menos de un mes después, justo. Ahí viniste a presentar Desperte y ahora vienes a presentar la última función. La última función. ¿Duríamos que hay un antes y un después con este single? Sí, a ver, obviamente. Sí, sí, sí. Es una transición ahí personal, profesional. O sea, fue como una transición... Fueron dos años de transición de trabajo. Yo también creo que la evolución es evidente, pero que al final, como persona, como ser humano, en dos años, todo el mundo cambia también, ¿no? Y aprendes, maduras, conoces a otra gente. Y he tenido la suerte también de trabajar rodeada de mucha gente nueva, de conocer a muchas personas nuevas en estos dos años y de hacer ese cambio, esa transición, esa evolución, ¿no? Que se puede decir. Y ha salido esto. Pero esto es fruto de un trabajo de dos años en los que hemos trabajado buscando diferentes sonidos. Una Miriam que se ha permitido también el lujo de trabajar sin etiquetas, de nada, sin prejuiciarme a mí misma tampoco. Jugar, que es lo que me gusta y por algo me dedico a esto. Que también yo creo que en algún momento había perdido un poco la perspectiva de ¿Por qué me dedico a esto? Que yo creo que quizás la saturación de los dos primeros años de carrera o por lo que fuese, al final, por el ritmo, entras en una rueda que no te das cuenta hasta que paras y el frenazo en seco fue para todo el mundo obligado. Y ahí de repente es cuando eres consciente de decir ¡Ostras! Pero yo, ¿por qué me dedico a esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Y tres, qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo más importante? Sí. Y entonces yo creo que es un poco fruto de todo eso. No es que lo que haya hecho antes no haya sido yo porque lo que venía haciendo he sido yo en todo momento pero forma parte de esa rueda, de ese parón para todos y asentar un poco y el punto de mi vida desde el que he trabajado todo lo que viene. Que pues no soy la misma que hace dos años o sea, sí sigo siendo la misma pero pues eso, como ser humano todos cambiamos de perspectiva, de pensamiento, de opinión e incluso estamos en otro punto y en otro momento de tu vida en el que te apetece hacer otras cosas. Sí. Es que has cambiado hasta de estética. Sí. O sea, físicamente eres otra media, total. Más juvenil. Es diferente. A mí me gustan las dos. Sí que a lo mejor, sí. Quizá más juvenil, ¿no? Bueno, estás jugando también, ¿no? Juegas con la música también con tu estética. Sí, total. Yo encontré una foto hace poco con este peinado cuando tenía, pues yo qué sé, siete, ocho años cuando cantaba en los festivales de fin de curso del cole y he vuelto a los moñitos. Es que te quedan ideales. Bueno, no sé cómo les llamáis moñitos ahora están un poco despeinados. Moñitos. Sí. Es que viene de pegarse un tute de coche guapo. Guapo, guapo. Es que hemos tenido las dos un día hoy. Un poquito ajetreado. Amigas, sí. Viajeras por el mundo, ¿no? Es viajeras por el mundo, total. Escucha, ¿va a haber próximo disco pronto? ¿O cómo? Bueno. ¿O ahora lanzamos un single y ahí nos quedamos? A ver, hemos trabajado en un disco durante todos estos meses atrás. Nos hemos ido a Miami, he trabajado con Andy Clay, con todo su equipo, he trabajado con Melen. Hemos hecho un trabajo muy chulo y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, pero lo cierto es que te mentirías si te dijese vamos a lanzar el disco en esta fecha porque la verdad es que no hay como la pretensión de decir en esta fecha vamos con el disco, sino también un poco ir viendo, ir lanzando música, que eso sí que es algo que tenía muchísimas ganas de empezar otra vez a lanzar música porque, como digo yo, he estado en el banquillo sentada dos años trabajando, entrenando, lo comparo con el fútbol, pero me sentía un poco así, ¿no? De ver un poco los partidos desde fuera, estar sentada en el banquillo y estar haciendo otras cosas porque he estado trabajando igual y he estado haciendo muchísimas cosas que me han venido genial en estos dos años y he aprendido mucho y he estado trabajando en las cuatro parades de un estudio, de mi casa y todo, pero el momento de lanzar música ha estado mucho tiempo parada y tenía muchas ganas de volver, la verdad. Y además ahora coincide con que ya se pueden hacer conciertos de una manera más natural y que podéis volver a tener contacto con vuestros fans, ¿no? Sí. Y tú ahora, si la gente quiere verte, si tus fans quieren verte, ¿a dónde tienen que...? ¿Dónde vamos a poder verte? Bueno, mira, realmente estos días que estamos ahí terminando la gira con Cadena Dial, todavía nos queda, este fin de semana, estamos en Calafel y en Salou y el lunes estamos en Valencia y a partir de ahí el concierto que nos queda, que pertenecía a la gira anterior, a la dirección de Tu Suerte estamos el 16, que no me equivoque, ¿no? 16, el 16 de julio en Barcelona. Hola. En el Cher Festival. Ah, en el Cher. Sí, sí. Ah, es verdad, en el Cher, Belén. Ahí estaremos. Y además hay algunos compañeros y compañeras de OT, ¿no? Sí, 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 está Hugo Cobo. Sí. Bueno, de edición no, pero sí, sí, son de OT. Hugo Cobo, Natalia Lacunza, Alba Reche y Miki Núñez. ¿Tienes relación con concursantes de otras ediciones? De otras ediciones. Me estoy saltando la pregunta que viene más adelante, pero es que... Sí, sí, de hecho, mira justo, la gira dial está Julia Medina. Sí. Y, por ejemplo, con Natalia también y he coincidido varias veces, no hace mucho que he coincidido con Natalia, pero sí, 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 o sea, sí tengo relación, o sea, no con muchísimos, o diaria más con los de mi edición, pero sí, 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 sí. También durante este tiempo has hecho, has probado y has picado otras facetas como la de presentadora y la de influencer. La de presentadora, ahí, en La Voz, con tu propio espacio. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Te ha gustado? ¿Te gustaría participar, seguir participando en algún otro formato de televisión? Sí. ¿Habéis dicho esto no es para mí? No, no, todo lo contrario. O sea, para mí ha sido como un viaje, sobre todo el... Es verdad que el primer año que yo empecé en La Voz empecé de CoCoach de López y entonces fue como la introducción a ese momento y luego ya sí que el segundo año fue el primer año que se hizo el formato del regreso, que es como un formato de repesca y ahí para mí no había precedente, entonces sí se había hecho en otros países, pero aquí en España era la primera vez y entonces fue como algo nuevo para mí, también con mucha responsabilidad porque era la primera vez que mi carrera, que se desarrolla en pocos años, de repente, pues te plantas en un lugar donde la carrera de otra persona que está iniciando depende un poco también de tu elección, de si vuelve, de si no, para mí una responsabilidad muy grande, pero que me ha hecho empatizar también mucho, yo creo que es bueno, pues el haber pasado por algo muy similar a ellos y ver empatizas... Nadie los entiende más que tú. Empatizas totalmente con su situación, es complicado el momento de decidir y todo, pero me ha aportado muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, te diría que todavía más, porque además que he tenido la suerte de tomar con un equipo profesional brutal y muy humano. No mejor que el de OT. Ya sabía que vas a caer esta reunión. Que muy bien, que muchos besis, pero no tiene ninguna comparación. No, pero, y lo digo honestamente, también he tenido la suerte de coincidir con unos concursantes maravillosos que han sabido también como entender la posición que tenía yo, incluso hasta los que no me conocían de nada, ¿sabes? Porque ha pasado gente por ahí mayor que yo, que de repente yo decía, guau, ¿no? Porque estás diciendo, pues por gente que viene con carrera hecha, que a pesar de no dedicarse profesionalmente a esto, que tienen carrera, pues que llevan cantando toda la vida y tienen 35 años. Y para mí fue una responsabilidad muy grande, pero sinceramente es un sitio donde yo me encuentro muy a gusto y donde he disfrutado muchísimo. Que también he aprendido mucho a disfrutar de lo que hago, que es algo que me había faltado, pues como me pudo faltar en Operación Triunfo por la tensión que yo tenía ahí agarrada, no había salido, por lo menos no disfrute todo lo que yo... Yo creo que eso es algo común a todos, ¿eh? Sí, claro. Que cuando salís os dais cuenta de que lo podréis haber disfrutado mucho más relajándoos. Y que obviamente, pues claro, una vez se pasa, pues lo ves de otra vez y ya... Bueno, pues claro, yo esto lo podría haber disfrutado mucho más, claro, claro que sí. Ponte tú ahí. Hazlo tú. Hazlo tú. Pero ha sido un ejercicio que yo he tenido que hacer también por mi personalidad, porque como siempre he sido muy autoexigente, muy perfeccionista conmigo misma, pero he aprendido a disfrutar de lo que hago y entonces a pasármelo bien. Es muy chulo. Y ahí en ese ámbito pues me he empezado a encontrar como mi lugar, como mi espacio, encontrarme a gusto y lo he disfrutado un montón, la verdad, estos años. Hacías súper bien. Gracias. Hacías súper bien. Yo flipaba y decía, mira, a la cabrona, ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, me ha servido también mucho para aprender, para coger tablas por otras cosas, para hacer las cosas como mucho más calmada, más tranquila. Y ha sido como también retomar otra movida que yo había empezado a estudiar arte dramático y al poco, pues de repente surgió todo esto y se quedó ahí todo aparcado, ¿sabes? Pero es como otra rama que me gusta también. ¿Próximos proyectos en mente? Bueno, pues unos cuantos. Pues mira, apunta. Sácate el librete y boli. Venga, dígame. No, pues a ver, es que no te los puedo contar, pero ahora mismo. Bueno. Eso es que son gordos. No, pero estoy contenta. Estoy contenta. Muy contenta. Y tienes muchas cosas ahí. Bueno, muchas. Tengo cosas que estoy muy contenta y, bueno, pues hay varias cosas. Por ejemplo, pues en las próximas semanas podré contar algo que, en las próximas, no, en la próxima semana podré contar algo que me hace mucha ilusión que hayan contado conmigo para hacerlo, un proyecto muy bonito y me hace mucha ilusión. Y lo podrás, lo anunciarás en tus redes sociales. Sí, 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 lo anunciaremos ya en la semana que viene. Me hace mucha ilusión que hayan contado conmigo y es que no te lo puedo contar, pero... No me digas nada. Redes sociales de Miriam, que tiene, entre unas cosas y otras, como un millón de seguidores. Sí, en el medio, en el medio estamos. En el medio. Tienes cerca de un millón sumadas todas las redes. Mira, quítate, Verena. Sumado. Sumadas. Si sumamos todos los seguidores que tienes en redes sociales, tienes cerca de un millón. ¿Qué sientes al tener a tantas personas pendientes de ti? ¿Cómo definirías, en una palabra, a tu fandom? En una palabra, fiel. O sea, son muy fieles. O sea, fíjate que el hecho de haber parado dos años, no sé, haber estado en la voz y todo, pues sí, al final seguías estando ahí, pero que a nivel musical, musicalmente, he sacado una colaboración con Marta Soto y el single con Mellen, pero a nivel musical mío he estado parada mucho tiempo y he vuelto hoy y es increíble ver cómo están ahí a pie de cañón. O sea, tengo mucha suerte de tener eso, pues un público muy, muy fiel, que viaja, que estés donde estés, que hemos venido de hacer tres conciertos de dial, veías gente, estábamos en Burgos, en León, gente que venía desde Galicia, desde otros lados y para mí es la palabra que mejor define a mi público. Tengo mucha suerte, la verdad. Hombre, piensa que de los concursantes del primer OT llevan 20 años y prácticamente sus fans son los mismos que hace 20 años. Sí, 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 que ves crecer a gente que yo el otro día flipaba porque me decía una niña en Burgos, una niña que ya no es tan niña, pero me decía, ¿tú te acuerdas de mí? Y digo, sí, sí, que me acuerdo de tu cara. Yo me acordaba de la primera firma que yo hice en Vigo, pues que claro, de allí sí era una niña, ya no es una niña. Y me acuerdo, o sea, perfectamente, sabes cómo crecer y dices, guau, eso es increíble. Muy fuerte. ¿Qué es lo que recuerdas que más te sorprendió cuando sales de la academia y te damos las contraseñas de tus redes sociales? ¿Qué más me sorprendió? ¿Qué es lo que dijiste, Julio? Bueno, evidentemente el número de seguidores, o sea, el shock, el momento de abrir y ver la cantidad de seguidores que tenía, o sea, yo no me lo hubiese imaginado y menos estando ahí porque estás en una burbuja que tampoco eres consciente de lo que pasa afuera. De hecho, mi primer shock fue, o sea, eso me acordaré toda la vida, en la firma de Valencia, o sea, para mí eso fue un shock mental, o sea, de heavy, muy heavy. Esa imagen no se me va a olvidar en la vida y claro, que de repente cuando abres tu red social, pues, yo me acuerdo cuando grabamos los vídeos antes de entrar de hola, soy Miran Rodríguez y os invito a todos o sea, que Miran Rodríguez, hola, me llamo Miran y os invito a todos a que me sigáis aquí, bueno, si entro, porque no sé si, ese vídeo lo vi hace poco porque archivé todo el Instagram ahora para este lanzamiento y vi, pues como que me hice un remember ahí y empecé a ver todos los vídeos y digo, guau, y de repente te metes en una burbuja, sales cuatro meses después y ves la cantidad de gente que hay detrás de una red social siguiéndote y eso para mí fue lo que más me impactó, sin duda. También hay mucho hate. Sí, fíjate que yo... ¿Pero qué te pesa más a ti? ¿Lo positivo o lo negativo? Bueno, lo positivo sin duda y aparte que yo sí he sentido que al salir, no sé, no he sido muy consciente o quizás que no le he prestado demasiada atención porque no he desgastado mucha energía en ello, pero de ese momento hate, no... Sí, hay mucho en las redes sociales, pero igual es que con el poco caso que le presto tampoco invierte en energía y tiempo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. TikTok. Ella y sus bailes, porque si una cosa, aparte, es que es muy completa esta mujer y entonces baila y que yo cuando veo tus tiktoks digo, eh, perdóneme... He vuelto a bailar después de mucho tiempo. ¿Socerda? Es muy fuerte, tía. Es muy fuerte. ¿Qué es lo que más te gusta de TikTok? Mira, yo te voy a ser sincera porque yo he vuelto a bailar después de ocho años. He tenido una lesión grande y había dejado el baile. Este año pasado he vuelto a bailar. Pero fíjate que a mí de TikTok lo que más me llama, o sea, lo que más me ha generado... Son los vídeos de... Gadas de usar la aplicación no son los bailes, es un poco... Ser un poco yo otra persona, ¿no? O sea, a mí el momento hacer monólogos, todo esto me encanta. Es que me encanta. O sea, yo me río sola en mi casa a veces. Además hay un chico que es que es como yo en chico y es que me sé todo de memoria. Y entonces yo le pongo... O sea, yo le pongo... La voz es la de él. Pero yo a veces voy por la calle... También yo es verdad que voy muy a trompicones con TikTok. Todo se ha dicho. De repente una semana hago siete, como en siete meses no hago ninguno. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? Debería ser un poquito más habitual de la red, ¿no? Pero eso me divierte, es que me divierte. Es que en TikTok encuentro esa red social que me divierto. O sea, no la uso quizás para lo que más debería usarla, que es como para... De promoción, no enseñar tu música. No, no. El espacio que encuentro ahí es como un poco mamarracheo. O sea, aquí me lo paso bien. Bueno, pero eso está muy bien también. Cada red social para una cosa. Ahí soy muy personaje, la verdad, lo reconozco. ¿Te hubiera gustado tener acceso a Internet en la academia? Ahora visto con perspectiva. No, y tampoco creo que sea bueno. Bien. No, no. Nos da la razón. No, no, no. De hecho, como ya no voy a volver nunca más, ahora lo puedo decir, ¿no? Bueno, no lo sabes. No, vamos a ver. Vamos a ver. Yo ya lo he vivido, lo he vivido. ¿No volverías a entrar? Volvería a entrar, sí. Si me dices, esto lo has vivido, ahora lo borramos, ¿volverías a entrar? Volvería. Vale. O sea, evidentemente. Pero no lo repetiría ahora otra vez, es decir, otra vez cuatro meses ahí viviendo intensamente. Lo he disfrutado, pero lo he sufrido también. O sea, ha sido increíble, pero lo he sufrido también. Es una realidad. Pero, a lo que iba, que me despisto, ¿qué te iba a decir? Mari. Sí, era bueno tener redes sociales en la cadena. El momento en el que salimos en Navidad, que una vez estás dentro, pues obviamente tienes muchas ganas de salir y yo era la primera en querer salir y ver a mi familia porque no sabes nada de lo que pasa afuera, pero no creo que sea bueno. Es que no es bueno. Porque es que, aunque no te digan nada, una cara te dice mucho y no es bueno. Porque tú estás ahí y tú tienes que estar a lo que estás. Y lo que pase fuera, lo que pasa que yo encima, que soy súper sentimental, emocional y todo, a mí salir, yo reconozco que me desequilibrio. Te desestabilizo. Sí, te desestabiliza. Estaba muy concentrada. Y fíjate que a mí en mi casa no me dijeron nada, o sea, ni en las redes pasa esto, ni para nada. O sea, fue todo mensaje de sigue así, o sea, trabaja, pero al final te desestabiliza y no es bueno porque es un programa, creo que es un programa para vivir lo que está pasando. O sea, creo que es una experiencia que no se va a repetir nunca más. O sea, lo que nosotros vivimos, aparte de ser una edición que, o sea, a mí personalmente, yo como seguidora fiel del programa de toda la vida, o sea, ha sido una edición bestial y que hemos vivido, yo me he sentido como el campamento de mi vida, o sea, tanto lo que pasó dentro del programa como lo que pasó después, toda la gira. Pero creo que es un programa para vivir y centrarte en lo que está pasando y disfrutar de lo que está pasando ahí dentro. Nada más, nada más. Yo era como la academia de mi vida, o sea, lo que yo quería vivir desde que era muy pequeña. Bailar, cantar, actuar, todo. ¿Lo podías haber disfrutado más? Sí. Pero creo que lo de saber lo que pasa afuera no es necesario. Vamos a hacer un juego. Venga. Te digo, nombres de redes sociales y tú me las defines con una palabra. Vale. Instagram. La palabra no tiene que ser afina. No, me puedes decir lo que quieras. Coliflor, por ejemplo. o sea, claro, Instagram, efectos, cositas, ¿no?, que se me vienen a la cabeza. Twitter. Comentarios. TikTok. Personaje. Snapchat. Filtros. Virreal. ¿Qué es eso? ¿Qué es Virreal? Es nueva, de ayer. De ayer, ¿no? La abrieron ayer. Escúchame, la creaste tú. Pero, Miriam, todavía está subiendo todo el sistema, ¿no? porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Venga a presentarla, ponte tu minuto de gloria. Es la aplicación más descargada en Estados Unidos y aquí también. Pero estamos en Estados Unidos. Escúchame, escúchame, me has dicho que voy a ser joven, pero esta es errónea, o sea, yo creo que, yo creo que voy, yo voy mal en la vida, o sea, yo no me entero de nada. ¿Pero de qué se trata? Es Instagram, pero sin postureo. Ah, ¿cómo va eso? Tú te la descargas, te llega una notificación ahora, y ahora tienes que subir una foto. Y esa foto que te hagas se ve por delante y por detrás. O sea, se ve tu cara y dónde está. Y no puedes poner filtros y no puedes poner nada. Por eso se llama Virreal. Como que se ve todo en 3D. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Después de este paréntesis. Cositas. Antigua. Antigüedades, ¿no? O sea, mamá, quiero que lo usa. Me lo he quitado hasta yo. Escucha, yo, os voy a ser sincera, yo el Facebook que tengo es tirar el nombre de mi perro y me lo hice porque en la discográfica me dijeron, oye, ¿qué tienes que tener un Facebook? Digo, ponle Yaco. O sea, no, es que no lo voy a usar. Te lo prometo. Yo me lo quité porque es que ya tenía tantas cosas que dije, pero no, que no. O sea, no lo uso. Spotify. Streaming. En tu edición la ganadora fue Amaya. Correcto. La segunda, Aitana. Correcto. Y tú, la tercera. ¿Mantienes contacto con tus compañeras? Es correcto, me encanta porque parece Conchita, este momento de Conchita. Dice la verdad. Dice la verdad. Miente. Está mintiendo. Sabemos que tenéis un grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías decir el último mensaje que hay? Pues creo que de algún lado, ¿puedo? Claro. Ah, no. ¿Me lo alcanzas ahí, please? Creo que de algún concierto barra lanzamiento. ¿Tú eres de las que pones stickers o de las que...? Yo voy por temporadas. Depende de cómo me pilles. Ahora mismo tengo tropecitas mil conversaciones sin abrir y de repente hablo muchísimo. ¿Cómo se llama este grupo? Bueno, bueno. Espérate. ¿Cómo se llama este grupo? Yo creo que le cambiaron el... Ahora sí que me has matado, Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez, déjame... Tercera finalista de OT 2017. No recuerda el nombre del grupo. ¿Se llamará OT? De sus compañeros de edición. Escúchame, no se llama OT el grupo. OT, sí, sí. OT 17. Hombre, como si llegáis a la voz me corto las venas. OT 17. Muy originales. mensaje sin leer tengo del sábado 21 de mayo. Es que... 29 de mayo. 21. Pero te voy a decir una cosita. A 30 de junio. Una cosita. ¿Eh? Pero yo a Marina el 19, yo contesté. Porque yo no podía ir al concierto, una presentación. Y le puse, Marina, yo tampoco, porque vaya genial el lanzamiento, tal. Bueno, y el 21 algo hablaron aquí. Son unas notas de audio. ¿Puedo enviar un mensaje? Sí, sí, sí. Bueno, que tú eres la padre de la mancharca. Hola. Soy Noe, vuestra madre postiza, que estamos haciendo en una entrevista a Miriam en Vente al Canal. A los que falten aquí, que vengan a Barcelona, por favor, que os queremos entrevista. ¿Vale? Y este chat está muy muerto. 21 de mayo, el último mensaje, no puede ser. A ver si activamos las conversaciones. Poquito de actividad. Un besito grande a todos y a todas. Pero que conste una cosa, o sea, es porque tengo muchas conversaciones sin abrir. Soy una pasota del WhatsApp. Esto sí que te lo hago. Y a mí eso me crea una ansiedad. Yo no podría tener eso. Yo a la que veo la bolita roja yo ya estoy abriendo. Es que me... Ansia viva, me llama este señor Ansia viva. Sí, ¿eh? No, yo del WhatsApp me volví, ves, bastante pasota. A ver. Dime. Centrémonos. Ahora que hablamos del grupo de WhatsApp. Sí. Hará cinco años ahora, en septiembre, octubre, perdón. Octubre, que entramos, ¿no? Cinco años de vuestro inicio. Cinco, ¿eh? Cuidado. Cinco años han pasado ya. Sí. Y mucha gente, muchos de vuestros fans, nos piden un reencuentro. Sí. Que dices también, dices, échame a esperar un poquito. Es prontísimo para el reencuentro. Que reencuentro si me arroyo todos los días. Vamos a ver. Que reencuentro. Pero bueno, en el caso, imagínate, imagínate que dijeron, venga, va, vamos. ¿Crees que vendrían todos? Mójate, venga. Sí. ¿Sí? Sí. Sí lo creo. Bien, me gusta. ¿Nos podrías contar alguna anécdota del casting final o del... de cuando estuvisteis en la academia o de la gira o algo que nadie sepa? Encima que soy malísima para estas cosas. Anécdota. Sí, un poco lolita este momento. Lolita. Eh... A ver. Escúchame. Soy mala para estas cosas, no, te hago perder tiempo. Venga, no. Seguimos. Te vamos a quitar un minipunto. Que no las... Que no quiere decir que no las haya. ¿Cómo seguro? Pero el otro día me di cuenta de una cosa, ves, al hilo de esto, tengo que empezar a apuntar las cosas en un diario y no es ninguna broma. Pues hazlo, porque luego llegas a mi edad y no sabes ni dónde está el diario. Porque a mí y a mis hijos me gustaría contarles cosas que yo viví y se me olvidan. Pero tú tienes la ventaja de que tienes mucho grabado. Sí. Pero hay cosas que no... Pero hay cosas que me gustaría contar que no están grabadas y igual hay cosas grabadas que no me gustaría que vean. Las que nosotros queremos saber. Claro. Las que no están grabadas. Amiga. Por nada, te mando un WhatsApp. No me acuerdo cenando hoy en Casteldefels. No, que ya me he acordado. Inserta el audio. Bueno, un poco ya me has contestado a esta pregunta de si cambiarías algo de tu paso por la academia, ¿no? Sí. Disfrutarlo más, seguramente. Sí. Disfrutarlo más, intención. Sí, porque creo... Esto ya lo he dicho mil veces, pero es que lo creo así. Y muchas veces hablándolo con mis amigos, que surge, pues, o que conoces a alguien, amigo de... Es como, ah, yo no sabía que eras así. Esto me ha pasado millones de veces. Y claro, al principio para mí era un shock. Ahora no. O sea, a los dos meses yo ya tenía como asumido que todo el mundo me dijera, ah, Miriam, yo no pensaba... O sea, yo no tenía ni idea de que eras así. Y yo pensaba, ¿cómo te pensabas que era? No sé, mucho más seria, mucho más... Estricta. Yo, que soy como... Que soy... Uno, que no me callo y dos, es que estoy todo el día de cachondeo. Y eso ha sido algo, pues, que sí, visto desde fuera, como que me da pena que no se haya visto. A ver, pocos que sea yo la más simpática del pueblo, pero esta parte de la Miriam, pues, más cercana o más despreocupada, desenfadada del ambiente de amigos, de casa, de lo que sea, de no estar preocupada ni tensa, sí creo que no se ha visto. Yo también creo que eso es porque de alguna manera tú te tomaste muy en serio tu paso por el programa. O sea, tú eras fan del programa y si una cosa tenías clara... Y para mí, la oportunidad de mi vida. Es que tenías que aprovechar mucho ese momento. Sí, que luego hay mucha gente que es como... No, evidentemente, al final, pues, hay gente que se ha sentido identificada contigo porque coincides con la personalidad de mucha gente. Que no quiere decir que eso no sea yo, porque yo sí... Yo soy eso, ¿no? Pero yo soy muchas cosas más que no se han visto, pero que venían, pues, por la tensión de querer aprovechar el programa, estar muy encecada en ello y al final, pues, pierdes un poco esa parte más humana tuya, más normal y más del día a día que no se ha visto. Pero que luego yo creo que también con el paso del tiempo y la gente... El tiempo lo pone todo en su sitio. Sí, pero que me ha pasado vamos, millones de veces o de decir, hostia, pues a mí en el programa me caía es fatal y de repente decir, pues te lo digo ahora que me llevo bien contigo hace dos meses y que me caes genial y eso sí ha sido algo que... Pero que yo he aprendido también como a asumir que eso... A relativizar. Sí, que eso ocurrió de esta manera y mucha gente que venía... No, no, sí, ya. Sí, ya lo sé. O sea, ya me lo imaginaba porque... Y es normal y entiendes también el punto de vista de la gente que te ha visto desde casa desde esa perspectiva que digas, es que normal... O sea, normal que lo pienses porque no me conoces. O sea, es lógico. Pero sería lo único que sí que cambiaría. Que yo creo que si volviese a entrar no lo viviría de la misma manera. ¿Canción favorita? ¿Y cuál... ¿Con cuál me odiaste un poquitito en el reparto de temas? ¿Canción favorita que haya cantado en el programa? Correcto. Vamos a ver, sí, yo he llorado desde que llegué por Guarabaurás. Vamos a ver, que yo la escuché el otro día en el salón de mi casa y he llorado, ¿vale? O sea, te lo prometo... Alegre y me pipas. Te lo prometo. O sea, qué fuerte. Si es que hay cosas que yo me acuerdo de decir, estar frente al ordenador en la sala allí de donde estaban las fotos nuestras y decir, que me toque esta canción. Si me nominan ya, la voy a elegir. Pero es como la canción que yo quería cantar en ese programa. No me quería ir de ese programa sin cantar Guarabaurás. Y creo además que fue la actuación de transición en el programa para mí. Como la actuación que me hizo romper. Además me acuerdo perfectamente de ese pase de micros que lloré y todo. Y fue como la... No sé, me encantó también porque tenía muchas ganas de hacer los bailarines y esto, la sentí muy cercana. Y luego en la gira la disfruté tanto, esa canción, yo creo que a medida que pasaba un concierto la disfrutaban más. Y luego, canción que te haya odiado por elegirla en el repertorio, unas cuantas, no, eso. Yo creo que la que... A ver, déjame hacer un repaso así. ¿La media vuelta o qué? Yo creo que sí. La media vuelta. Ahora saldrá El ejército media vuélter. Pero sí, ha sido como una canción que sin más ni mangas, o sea, que tampoco es que haya sido una canción que odie para nada. Pero sí que, yo creo que fue más por la tensión de la canción de hacerla como ahí súper perfecta. Sí, el otro día vi el vídeo, es que no ves lo que te digo, que hice el repaso de borrar el archivo, de archivar todo y me vi todos los vídeos, pero si iba por la pasarela mar y que parecía que no me había puesto un tacón en mi vida, más tensa que digo, el Sam, el pobre, no podía ni movilizarme, o sea, pero esto qué es, esta niña, muy tensa. Fue muy dura, sí, fue muy tensa y al final que la canción tampoco era una canción complicada, o sea. No, te la podías haber sacado con... Pero estaba yo ahí más tensa, yo creo que iba retrocediendo. ¿Y había alguna canción que te quedaras con ganas de cantar? Claro, ahora ya, ponerme en aquel entonces, saber de en aquel momento qué canción me hubiese gustado cantar. O que ahora con el tiempo pienses, hosti, si hubiera cantado esta... Bueno, me cuesta ponerme ahora mismo en ese lugar, pero yo qué sé, a ver. Me hubiese gustado... No, me hubiese gustado como igual hacer más números tipo el de What About Us o el de I Want A Dance With Some Bare, que ese también lo disfruté muchísimo. Sí, me hubiese gustado como salir más de mi zona de confort e irme a sitios donde... Bueno, investigar un poco más. ¿Alguna visita que te inspirara? Guau, es que han sido... Ahí sí que han sido muchas que yo también, cuando venía cualquiera que había pasado por el programa, me encantaba porque lo sentía como... Joder, yo siempre soy seguidora de este programa y ahora estar aquí, yo en el programa y viendo a esta persona que estuvo. Pero es que, aparte las tengo muy presentes todas. Fueron como todas muy inspiradoras. Una de las que más sentimental... O sea, de repente, cuando vino, yo que sé, Andrés Suárez o incluso una persona como Belly Basarte que me acuerdo que cuando la vi ella nos contaba todo lo que le había pasado en aquel momento y tal. Pero una de las que más me marcó y que siempre me acuerdo mucho fue cuando vino Marta Soto porque me acuerdo y ella siempre me lo recuerda también. Marta a día de hoy es muy amiga mía pero me acuerdo ese momento de entrar Marta y yo tener el recuerdo de yo seguir a Marta mucho antes de saber que yo me iba a presentar o de saber que volvía al programa y ver sus vídeos tocando. Me acuerdo del vídeo de Marta sentada en la calle en unas escaleras y yo seguir a Marta y ella siempre me dice tía es que ese momento en el que entré y el vídeo de Marta Soto y me decía es que ese momento en el que entro y tú dices Marta Soto fue como alguien que me conoce aquí dentro porque ella justo en ese momento estaba como empezando y eso es un miedo que nosotros tenemos que a veces traes a gente que está empezando y dices los de dentro los van a conocer y siempre tienes ese punto de decir ay señor esa me como que me me marcó mucho esa siempre la recuerdo y claro luego también fue como muy bonito porque luego en este momento en el que hicimos la colaboración a mí me hizo a ti a la que admiré yo ya de antes y la conocía de antes y pues mira la vida al final mira donde donde te coloca te une y todo y luego Beatriz Lungo también fue una una de las que por la historia que ella contaba todo lo que nos contó que había vivido que se había ido y todo su historia pues también me inspiró mucho ¿qué te ha aportado Jote? todo todo para estar hoy aquí en esta sillita en esta sillita con estos doñitos un poquito al fresco no todo 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 porque a veces pienso fíjate con con todo lo que yo las ganas que yo tenía de vivir el programa fan del programa durante años queriendo vivirlo yo no sé si ha sido porque en el medio de los años se acabó el programa y yo ya no tenía la esperanza de que volviera que esto a mí me pasaba o sea yo me enfadé cuando se acabó este programa yo tuve una yo estuve a punto de llamar a Tinez y decir ¿qué está pasando? no, no, no dime por qué ¿no? dame explicaciones quiero un documento no, pero como que yo ya no tenía la esperanza de que este programa iba a volver entonces yo a veces pienso con todo lo fan que yo era y con todo lo que yo quería porque era el programa de mi vida o sea yo tenía claro cuando la gente me decía ¿por qué no te presentas a tal programa? no, el único programa al que yo quería presentarme en mi vida era Operación Triunfo y yo a veces me pregunto si yo que esto es una pregunta random pero yo estaría estaba preparada en ese momento para vivir todo lo que viví a nivel igual te digo igual de formación como a nivel psicológico como de madurez pero es una pregunta que me hago muchas veces porque es como un poco contradictorio decir wow yo quería yo quería yo quería y yo no sé si en el momento en el que me llegó que a veces esto nos pasa y pues la vida es así sucede pues yo digo estaría preparada al 100% como me hubiese gustado estar en el caso ideal de saber ¿te va a pasar esto en el 2017? muchas veces me pregunto porque porque a mí me ha dado muchas cosas bueno me lo ha dado todo el estar aquí evidentemente pero ha habido cosas que he tenido que gestionar pues joven o sea con 21 años que quizás pues no igual yo no estaba preparada para gestionar todavía es que es un tocho de programa sí y que luego el hecho de haberlo pasado pues todos pues hablas entre todos y al final pues unos a otros nos ayudamos nos entendemos no eres tú la única que está pasando por eso entonces al final y también el hecho pues mi familia y mis amigos a día de hoy todo lo relativizas y lo pasas de una manera pues que miras atrás y no me arrepiento y no me arrepiento de nada pero ha sido un programa que me ha dado mucho pero también creo que me ha hecho como madurar de vez y muy apresuradamente demasiado rápido sí para y por eso mi pregunta de igual no estaba todo lo preparada que yo creía para ir a este programa ¿sabes? yo creo que ninguno de los que entran están suficientemente preparados porque yo o sea tampoco te esperas que te va a pasar esto en tu vida o sea si mañana te dicen oye mira una cosita que te vas a ir a Barcelona y no vas a volver hasta dentro de cuatro meses te va a pasar esto 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 y vas a vivir esto esto y esto y tú dices ¿cómo te preparas psicológicamente para eso? no hay un manual tampoco de instrucciones que te diga pues esto lo vas a tener que pasar así no y también por la personalidad de cada uno pues uno lo vivimos como más no sé intensamente otros menos supiéndolo más otros más ya lo has dicho que tú eres fan del programa en octubre se celebraron los 20 años 20 años madre mía y tú igual que el primer día lo mismo tenías el pelo un poquito más largo más oscuro más oscuro perdiste un poquito de la esencia porque esta mecha californiana no es la misma no es mi galera que el 2001 no porque me he puesto yo porque tengo una edad y entonces hoy ya le he dado brillo a la cara no pero yo te digo una cosa y viendo vídeos de años atrás o sea o sea estás pero igual que el primer día o sea ya me gusta no pero es heavy es heavy o sea es heavy tú ves los castings porque yo a veces veo vídeos de estas cosas y es muy heavy es como cuando ves una foto de tu padre de hace 25 años y dices papá estás más guapo ahora que hace 25 años o sea no es broma no es broma no es broma bueno lo que llevamos al turrón sí ahora que dices que has estado viendo vídeos y tal de qué edición de todas sí has sido más fan bueno de la 1 aunque era muy pequeña pero yo te puedes o sea yo me acuerdo de cosas de 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 gusta comiendo los yogures en la cocina o sea yo me acuerdo de cuando yo que sé los ordenadores o sea yo me acuerdo de todo o sea me acuerdo de muchas cosas la 1 para mí fue la que me marcó siendo muy fíjate siendo muy pequeña pero al final yo hice de de rosa de españa sin paletas en el festival de fin de curso o sea yo recuerdo eso yo recuerdo el europeos living a celebration no quiero playback chicos y mis profesoras vamos a ver tienes 4 años como no la del playback o sea por favor pero también es cierto que de las que más yo me acuerdo de todas las actuaciones otro día recordaba una de Sergio Rivero y Sandra o sea ay por favor tú te acuerdas de esa actuación es muy heavy pero la que más a mí me marcó pues fue la de la de López yo me acuerdo cuando López compuso o sea empezó pero empezó música música cada nota estoy yo me acuerdo de esa tarde o sea yo me acuerdo de ese momento viendo en el sofá de mi casa a López empezar a componer esa canción que todo desarrolló en agua pero yo era fan el otro día encontré un vídeo mío cantando una canción de la oreja de Van Gogh y de y Dani Martín que atrás yo tenía un armario en mi habitación y atrás tenía un póster de estos que venían en las revistas de Annabelle que era la edición de Pablo tenía la foto de Annabelle detrás entonces yo tocando la guitarra ahí con nueve años y Annabelle la tenía pegada en el armario o sea tú imagínate la edición de Pablo era muy heavy no no fue muy heavy muy buena sí estaba Chipper estaba Pablo estaba Virginia correcto estaba Annabelle Mimi Iván Sandra fue tremenda Moneiva no estaba en esa ¿no? no fue la siguiente en el 2011 Moneiva es una gran voz wow y una gran persona Moneiva te queremos mucho un besito ahora que digo te queremos te has hecho amiga 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 de alguno de otra edición sí 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 bueno Busta ya el primero sin ir más lejos qué gracia es heavy esto ha sido algo bueno y López evidentemente pero esto también ha sido algo que para mí pues psicológicamente yo decía madre mía sabes claro tú los veías eran tus ídoles y ahora sois colegas y años y años después pues estar con Busta jugando a la play en casa o sea es como sí sí muy fuerte muy fuerte actuación de la historia de Ote me he dado en todas las gafas de la historia de Ote que tú digas hostias que esto es memorable de todas de todas ostras eh around the world around the world no sé es que yo creo que hay muchas a ver Lorena Gómez ese vestido azul por favor que se lo diga la que ella el Lorenazo es que eso esa actuación probablemente para mí haya sido una de las más brutales la tierra de las mil lanzas muy fuerte brutal si algún día vuelven los castings si volvieran o volviesen oh señor alabado sea el señor escucha mi pregaria señor o quien esté o señora quien esté ahí viva ¿qué les dirías a las personas que dudan si presentarse o no al casting de Ote para adelante con la vida o sea que vayan sí 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 es que es una experiencia ya solo sea el casting fíjate que mi hermano fue la primera vez que me acompañó a mí a algo de de música o sea era como la primera vez que me dijo te acompaño yo normalmente a mí me acompañaba mi padre siempre a todo y me acuerdo de sabes que me acuerdo de esa mañana allí en Santiago y yo estaba como un flan haciendo la cola pero como un flan o sea yo llevaba no sé si cinco o seis canciones preparadas ese momento en el que o sea me ponéis la pegatina y yo paso para adentro o sea son cosas que flasazos que a mí no se van a olvidar nunca además en los castings con ciudades pequeñas estábamos los tres estábamos Pablo Isma y yo estábamos los tres que a lo mejor en las ciudades más grandes te tocó una persona sola pero claro vosotros los tres y nosotros hablando entre nosotros y hablando y cantando si me acuerdo ese momento en el que empecé Aleluya y dijiste tú por favor la cara fue la escuché 355 mil veces en lo que va de mañana cambia rápido que no te ponemos la pegatina sí pero sin duda es una experiencia alguien que tiene como la inquietud de decir quiero estar ahí porque es que hay un montón de gente que es verdad que no se atreve como a dar el paso por el hecho del casting además yo creo y esto no es porque estés tú aquí al final yo creo que el casting de Presenterio fue un casting muy 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 bien hecho yo creo que también es el talento que tenéis vosotros para ubicar cada edición y cada perfil o sea no es que no haya gente buenísima que no cante increíble sino que es también un poco luego encajar los perfiles entonces al final no es que si no te cogen no es que seas peor no es que no valgas para estar no es que no hayas cantado todo lo bien que podías cantar no si es que al final es estar en el momento justo es que a lo mejor en 2000 tal no es pero dos años después es porque ha coincidido no quiere decir que tú te tengas que ir a tu casa y decir es que no valgo para estar en este programa es que no va de eso o sea y lo digo una vez pasé por ahí pero desde fuera también creo que es la sensación que da ese programa de creo que es un comentario muy repetido acerca del formato de Operación Triunfo el casting está muy bien hecho para que el programa funcione luego para que el reality funcione para que la academia funcione o sea es un casting que encajan las personas las personalidades y ¿y cambiarías algo del formato? ¿crees que le hace falta algo? ¿o le sobra algo? es que es un programa muy bien hecho para lo que es entonces claro yo te diría que desde el punto personal mío como perspectiva de haberlo pasado a mí el hecho de estar rodeada de cámaras pero es que igual que a mí a muchos de mis compañeros pero es que es lo que es o sea es que el programa está hecho para eso para llegar a la casa de la gente 24 horas entonces es un programa que tienes que saber lo que es para vivirlo de la manera en la que se tiene que vivir pero es que el programa está bien hecho o sea el programa es para eso para que haya un 24 horas y te vean comerte un yogur ensayar la canción reírte llorar y lo que sea lo que pasa que tú tienes que saber a lo que vas y tomártelo como para lo que es exactamente pues ahora te vamos a enseñar una cosa vale guau eh bueno es que esto es guau mira la cara las caras las caras las caras las caras otra cosa que hay que decir estábamos pensando sobre ti el otro día y decíamos fíjate Miriam que graciosa él la jodía es que estaba flipando es que estaba flipando de verdad Roberto a este momento no que no me lo creía yo no me levantaba no me levantaba no todo el mundo puede hacer lo mismo una canción de Fangoria que una de Alejandro Sanz que una de Whitney Houston que una de John Say y tú sí o sea lo que acabas de hacer aquí es para ganar el concurso tú eres artista de los pies a la cabeza tú eres un artista con mayúsculas y es un placer venir cada semana a escucharte cuando empezó este concurso y unos compañeros de profesión me preguntaron quien veía yo completo como para ganar este concurso contesté Miriam Miriam es el más claro ejemplo o uno de los más claros ejemplos de evolución en Operación Triunfo creo que ha conseguido conocerse mucho a día de hoy vocalmente tiene una voz preciosa y a medida que se va dejando llevar también ese sentimiento y empieza a florar sus interpretaciones cada vez han sido mejores ahí el trabajo de los Javis ha sido fundamental está llena de emoción y en el programa ha aprendido a gestionar esa emoción y a ponerla encima del escenario y detrás de esa imagen tan dura y tan fría hay una mujer con un sentimiento muy fuerte su reto en este concurso ha sido juntar su talento con su vida emocional y lo ha luchado hasta que lo ha conseguido es una trabajadora incansable muy tenaz muy constante se exige muchísimo ella misma tiene una voz también que es un instrumento muy poderoso con mucho feeling a nivel corporal es maravillosa yo he disfrutado mucho trabajando con ella porque disfruta bailando entonces para mí era un regalo tenerla cada semana en mis clases es garantía de lo que le pidas y ella lo puede hacer lo hará no hay ninguna duda con ella cuando sale al escenario esto como profesores para nosotros es de las mayores satisfacciones que podemos tener tiene muchísima garra es una tía además muy curranda y estoy seguro que tiene una carrera como artista sólida por delante es que no tengo ninguna duda ay marie cuidao es que sigue es heavy es muy heavy o sea yo lo veo ahora con perspectiva y creo que muchas veces como que uno no es consciente de lo que viví o sea porque esas imágenes cuando yo veo yo que sé las imágenes con mis compañeros de bailando y tal no sé qué cuando estás ahí no eres tan consciente de que lo estás viviendo o sea lo que hablábamos de que ahora lo veo y digo wow es que es una de verdad creo que es una suerte poder vivir este programa o sea es un regalo o sea es como toma esto es para ti disfrútalo y o sea a mí me emociona ver esto pero muchas veces me da como mucha nostalgia de sí volvería y volvería y lo disfrutaría tres mil veces más ¿sabes? porque es o sea para mí psicológicamente es muy heavy o sea yo que os he visto pues a ti a Manu toda la vida viendo el programa y de repente ser consciente que ahí estáis hablando de mí ¿sabes? o sea para mí psicológicamente es como un choque que en ese momento yo no era no era consciente de que estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en aquel momento ni nosotros tampoco es que es fuerte es fuerte porque cuando estás ahí metido como solamente estás ahí sí hasta que no se acaba y no lo ves con un poco de distancia no eres capaz de asimilar todo lo que te ha pasado porque vosotros estáis ahí 24 o 7 pero nosotros también entrando y saliendo pero sin vida propia sí, sí, sí porque no te da no te da para tener entonces con las diferencias también es un poco esa sensación de que hasta que no para no te das cuenta de lo que has hecho de lo que has trabajado muchas veces tenemos yo a veces tengo la misma sensación de hostia esta edición la he disfrutado poco o he estado más pendiente de otras de otras cosas que de redes sociales o de las polémicas que ha habido no sé qué que de disfrutar yo fíjate que si hay un momento que tengo muy grabado a fuego que es cuando salgo y hay uno de estos vídeos resúmenes que ha hecho una una chica una seguidora que resumía como mucho el momento famoso del aguacate o sea esos momentos de risas los mejores momentos ¿no? ese ha sido un vídeo que he visto mucho y me acuerdo de la primera vez que lo vi en mi casa al volver y ahí fue donde rompí a llorar y me di cuenta verdaderamente de todo lo que había vivido sin ser consciente de lo que me había pasado y la suerte que había tenido de estar ahí y ahí decir es que es que quiero volver y ser consciente de que esto se estaba viendo así ¿sabes? desde fuera que es heavy o sea es muy heavy y también hay otra cosa que yo creo que a mí me pasó con todo esto de la tensión de tal cuando yo salí tuve un poco la percepción mía y la sensación de que había aprendido mucho pero no había mostrado todo lo que yo había aprendido y esto lo vi a medida que pasaron varios meses y de repente ahí fue como que todas las piezas se colocaron de golpe esa sensación yo la he tenido muchas veces cuando empiezas un curso de lo que sea que dices esto no estoy aprendiendo nada es más voy hacia atrás o sea yo he llegado a tener esa sensación en OT y no eres la única te lo prometo que yo era gala que pasaba y decía canto peor te lo juro o sea de decir que me está pasando yo no soy yo no soy esto de verdad yo no desafío nunca yo nunca vibrato más vibrato que hagas menos vibrato toma más vibrato venga toma y yo decía no 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 he perdido como el control porque el nervio llámale x o sea todo el input que venía de fuera era como que me iba desmontando 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 y de repente no es que yo no fuese o sea yo considero que soy una tía que me gusta ser una esponja o sea aprender de todo el mundo que tengo a mi alrededor de profesores amigos compañeros todo pero eso lo noté justo en el momento de salir y cuando yo salgo y estamos en la gira y ya todo eso es otra movida ahí es donde dices wow o sea lo que he aprendido de los Javis lo que he aprendido de Mame lo que he aprendido de todos de todos me he llevado a algo pero en el momento en el que estaba sucediendo no fui consciente de que lo estaba absorbiendo bueno y que a veces necesitas desmontarte para volverte a montar no no y sin duda sin duda sin duda y que sois muy jóvenes coño y esto es un trasatlántico que llega a tu vida y hace y entonces si nos pasa a nosotros que somos mayores y te hace y te pasa por encima que yo he visto casos para vosotros que sois muy jóvenes y llegáis allí y por mucho que sepas que hay cámaras que tal que cual cuando estás dentro eso puedes venir tú con la cabeza muy bien amueblada y muy centrado pero no no se te va la pinza o sea es como estás en una nube también porque yo ahora este vídeo que empezaba con lo de Camina es que es heavy es que parecíamos ahí dos niñas pequeñas Nerea y yo es que erais dos niñas pequeñas y me acuerdo justo antes de entrar que yo había escrito en el teléfono una nota con lo de Camina con la letra esa y claro ver eso y luego ver todo lo que sucede de ahí es que es un shock mental o sea yo eso lo había hecho en mi casa ojalá algún día yo y de repente plas y en ese momento no eres claro luego llegas a tu casa y lloras y lloras y sin consuelo es que la gente luego no lo entiende o sea y esto es normal o sea es que si no lo has vivido no lo puedes entender esto lo tengo hablado mil veces con mis compañeras o sea o con Roy mil veces hasta hace poco de es que verdaderamente esto si no lo vives es muy complicado de empatizar y de entender no lo entiende nadie porque es una cosa muy heavy ya será menos y total ¿eh? ya será menos y total no ya será menos no sí que es normal que desde fuera digas bueno a ver ¿no? porque si no estás ahí en primera persona es muy difícil de empatizar al 100% con todo lo que sucede pero hoy he visto un bus gigante y me he acordado de la sensación de cuando íbamos en gira que había buses en los que íbamos durmiendo en camas y todo y es que eso fue de lo más bonito que yo viví en mi vida o sea esa sensación de ir en gira y no querer que se acabara nunca esa gira yo no quería que esa gira se acabara o sea fue tan guay vivir esa experiencia sin presión de nada o sea claro y tú que claro pues los sitios a los que íbamos era espectacular pero es que la experiencia de los hoteles de las anécdotas del vivir la cercanía sin estar nadie nos estaba grabando era como ahora sí estamos viendo ese campamento nuestro de real y luego tienes contacto con tus fans y luego tienes contacto con tus fans que al final son quienes te ponen ahí y tanto y tanto hablando de fans ahí tienes tu cámara porque nosotros tenemos tú tienes casi un millón de seguidores en total pero nosotros ¿cuántos tenemos? más de un millón de seguidores de inscriptores en youtube ojo y ahí tienes tu camarita para decirles a tus fans lo que tú quieras lo que yo quiera lo que tú quieras no los insultes por favor no después de cinco años y de ser tan fieles después de cinco años y de ser tan fieles es que hay muchísima gente que viene pues mira todavía antes de ayer que venía te sigo desde OT te sigo desde el principio desde 2017 que estoy ahí y realmente o sea yo no me canso de decirlo y no me cansaré nunca y aparte de que esto para mí fue un regalo y que me lo ha dado todo y el estar aquí me siento muy afortunada de que tanta gente pues haya empatizado conmigo con mi música de llegar a la gente de la manera que llegue porque creo que cada uno y cada persona tenemos una manera diferente de llegar a las personas y me siento muy afortunada de que durante todos estos años he conocido a tanta gente que me ha empezado a seguir y que yo para los nombres soy mala pero para las caras me quedo mucho con las caras y me emociona mucho ver las caras que he visto en 2017 en una firma de Valencia en un concierto de Valencia hace poco entonces eso para mí que sepáis que estoy muy agradecida y que sean muchos años más porque esto para mí ha sido un regalo y esto siempre lo digo esto es una carrera de fondo que nunca termina y el ir acompañada de tanta gente que cree en ti y en tu música en lo que haces y te apoya tanto o sea yo nunca había concebido el que alguien coja un avión por ir a verte a ti a ningún sitio y esto esto me ha hecho pues vivir este tipo de experiencias y para mí eso es una suerte que creo que muchas veces o sea yo hago el ejercicio de ser consciente de que esto pasa pero me siento muy afortunada de que mi trabajo me regale este tipo de cosas o sea que desde aquí os mando un besazo enorme pero os doy las gracias de corazón porque me siento muy muy afortunada de tener pues a toda la gente que me sigue que me escucha diariamente y que viaja para conocerme para compartir dos minutos conmigo en una firma de discos lo que sea porque esto es un regalo y una suerte que nunca me cansaré de agradecer la verdad te ha quedado clarito clarinete 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 bueno pues yo también te voy a hacer un regalo a ti me pasaba hablando no ha estado muy chulo Mari cuidado ojo ojo cuidado para que te lo pongas en la neve escúchame pero lo único que tengo es las dejas más anchas porque a ver si las dejas así que las tengo más anchas pero mira pero estás igual 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 haz la misma cosa a ver de primera comunión un poquito pero excepto el pelo y las dejas más anchas es heavy por eso estoy más joven ahora yo creo que sí que estás más joven aquí estaba estaba muy delgada yo aquí que luego la gente se ha quedado con cómo salí pero cómo entré o sea cuidado poco se habla de cómo entré en la calle me pareció en triunfo nadie se acuerda entraste estupenda saliste estupenda todo el mundo se ha quedado con cómo salí pero poco se habla de cómo entré poco se habla de cómo entré ahora que tengo la misma cara es más mejoro como el vino ella quédatelo que es para ti ah vale muchísimas gracias esto es un imán sí para la nevera en la nevera te lo pones a mí es que lo voy a poner y tanto y tanto cariño mío es un gustazo de ti siempre igualmente esta es tu casa pero qué bien esta charla ¿verdad? sí no me pasé mucho ¿no? no a mí me gusta además me gusta mucho oírte siempre me gusta mucho como hablas tienes las ideas muy claras no me ha gustado volver la verdad mucho que no nos veíamos está guay verte ay noe muchas gracias qué ilusión qué ilusión pues sí muchas gracias nosotros estamos encantadas aquí de la vida ella se va a descansar que tiene ahora un poquito de plancha estos días en Calilla y en Salou y yo me voy a mi casa yo no puedo más ya ¿entendéis? ¿no? hasta la próxima a ver cuándo ahora nos cae un triunfito del cielo y le podemos hacer una entrevista cuidaos mucho chao